La Diversión Sin Fin De sus amigos conocerás al que no es muy capaz Y verás también al que vive bien, burlando a los demás Hay quien te conquistará el corazón y quien trae toneladas de acción Amigo de Gasparri, es todo un orgullo ser Más amigos él quiere tener, él desea que uno más seas tú Amigo de Gasparri, es todo un orgullo ser Amar a tu vecino, necesitamos amigos, libros de escultismo Los Scouts son serviciales, leales, honestos, amigables Amigables, zambomba, eso me gusta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Espérenme muchachos Ve a casa, Billy No, yo quiero ser scout Billy, eres muy pequeño para ser scout ¡Billy! Oye, sea un buen chico y regresa a casa Yo no quiero ir a casa, quiero ser explorador Ay, si encuentro niños exploradores, seré amigable con ellos Y entonces, sucedió lo imprevisto ¡Los encontré! El fantasma llegó por los aires y se instaló en la casa hechizada ¡Ay! Y nunca más volvieron a ver al mayordomo Por supuesto, todos sabemos que los fantasmas no existen Perdone, señor explorador ¿Sí? ¿Podría entrar en su grupo? ¡Pero miren quién vino! ¡Un fantasma vino a viciar! ¡Ahh! ¡Refadlo! 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 Hola Oh, Lu, me dijiste, hola, ¿a mí? Sí, yo me llamo Billy ¿Y tú? Gasparín Juego a los exploradores ¿Quieres jugar conmigo, Gasparín? Pues claro que sí Ahora, juguemos a las escondidillas ¿A las escondidillas? Muy bien, yo me esconderé en el bosque y tú me encontrarás Gasparín Gasparín ¿Cómo quieres que te encuentre si no me dejas ningún rastro? Ahora sí podrás seguirme Ay Ay, ese Gasparín es muy astuto Y ahora Gasparín Ay, te encontré, te encontré, te encontré, te encontré Ay Ay Ay, oye Gasparín Nunca imaginé que una mafeta oliera tan mal Sí Sí En el bosque hay muchos peligros Vamos a hacer una fogata, Gasparín Ay Tú ¿Tú puedes encender el fuego? Sí Seguro Todo lo que hay que hacer es frotar dos pequeños maderos Así Muy bien, Gasparín Mientras yo saldré a explorar al bosque ¡Aunero! 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 Creo que mis hermanos están en peligro ¡Corre, Billy! ¡Corre! ¡Vengan, muchachos! ¡Pronto! ¡Al rescate! ¡Vamos! Mamá ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ayúdame Gasparín ¡Sálvame! ¡Óllame! ¡Gracias! ¡VJo! ¡Dengan! ¡Agay! ¡Allá manté! ¡Ah, queráis! Fue entre lo que me comió el hondo ¡Ah! ¡Ah! ¡Si! ¡Ah! ¡ tenés! ¡Dan témame! ¡Ah! ¡Oh! Hola, gazaño. Él es mi amigo. Laster is a friendly ghost. He doesn't speak or shout. We're glad to have him in our group because he's a first class scout. We really mean it. Laster is a first class scout. Diversiones al por mayor. Laster is a first class scout. Si adivinan dónde quedó la bolita, ganarán mucho dinero. Pase por aquí, señor. ¿Dónde quedó la bolita? Haga su apuesta, caballero. Fíjese bien, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde está la bolita? Haga su apuesta, caballero, y dígame dónde quedó la bolita. Quedó aquí abajo. A ver. Vaya, ¿qué les parece? El caballero es muy listo. Un momento, señor. ¿Qué le parece si dobla la apuesta? Bueno, muy bien, sí. A ver, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Bajo esta cáscara de maní. Muy bien, qué guapo. Pase por aquí, caballero. Practique el juego de billar. Meta la bola en la buchaca y doble su dinero y a ganar. Venga, venga, pronto aquí el billar. Apuesta los ocho dólares. Sí, sí. Venga, 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 venga. Y doce y doce y trece, catorce, quince, dieciséis. Muy bien. Oiga, campeón. Un dieciséis dólares a los lados. ¿Acepta? Sí, sí, acepto, sí. Ahí van los lados. Qué suerte, gané otra vez. Un momento, caballero. Los dados no han dejado de correr. Ya ve por qué lo decía. ¡Perdido! Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Treinta y dos. Oiga, oiga, señor. Vea bien estos dados. A ver, ¿qué tienen de malo? Parece que están cargados. ¿Eh? Treinta, treinta y uno y treinta y dos. Oiga, amigo. Tengo un buen tip que darles. ¿Quiere ganar? Apueste a caballero de campo. ¿Caballero de campo? No, apuesto mis treinta y dos dólares. Ya, ya van. Los favoritos van a la cabeza. Avanzan velozmente. Pero parece que hay una sorpresa. Caballero de campo, toma la delantera. ¡Eso es, eso es, caballero de campo! Tú ganas, sigue adelante de todo. Sigue adelante, adelante. ¡Adelante! Recorcho, parece que este caballero necesita aire fresco. Y ahora ya están en la recta final. Va a ser un final de fotografía. Pero un momento. Caballero de campo regresa a la carrera. Sí, ahí va velozmente. Y gana, caballero de campo. Bueno, gané. Así que apagad, amigo. Son... Tres mil doscientos treinta y dos dólares. Sí, ja, ja. Fue muy amable, caballero. Gracias. Arriba las manos, amigo. Esto es un asalto. De dos de cera. Aquí tienes diez mil dólares por ayudar a la captura de... De dos de cera. El que la hace, la paga. Gatita hereda una gran fortuna El millonario Spinster le deja sus bienes a su mascota Una gatita Buenos días, secretita Ron Rodeo Espero que haya dormido bien Miau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, la temperatura justa para mi Lady Y mi Lady desea jugar como siempre después del desayuno Muy bien Le prepararé su juguete favorito En caso de que muriera mi adorada mascota Kitty Ron Rodeo Tercera Mis bienes pasarán a mi fiel mayordomo Snartley ¡Ese soy yo! ¡Oh! 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 ¡Miau! ¡Nas! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?